Música Bueno, mi nombre es José Navarro Bueno, yo era un jovencito en esa época Y había una situación en el lugar donde yo nací De que tenías que pertenecer a un bando Para, digamos, para vivir tranquilo Porque si no eras de un bando te jodía uno y si no el otro Entonces de manera que tenías que decidir Porque yo nací en un lugar como un poco conflictivo ¿Dónde? Tenancingo Entonces fue así como un día iba yo caminando en el pueblo Y pasé por la comandancia local de esos Había un sargento de apellido Lobato Y me dice, los dijo, íbamos cuatro, los dijo, muchachos Dijo, ¿quiénes de ustedes quieren ir al ejército? ¿Qué andaban haciendo ustedes? Nosotros íbamos a pasear ¿A fregar? Sí, entonces y nos encontramos con el sargento Y dijo, muchachos, dijo, ¿quiénes de ustedes quieren ir al ejército? Yo le dije Y yo era el más joven Y bien pequeño de estatura ¿Estás seguro? Me dijo Sí, le dije Vaya, vayan a anotarse Vayan a anotarse ahí Dijo que mañana a las siete de la mañana vamos a salir para el cuartel Vayan a sus casas Dijo, vayan a decirle a su familia Que se van a ir para el ejército Y mañana yo lo llevo Y fue así como me vine Te estoy hablando que eso fue el julio primero de 1982 En esa época yo ingresé al ejército Y lo hice por convicción propia Nadie me obligó a ir Porque yo Bueno, a mí me gustaba Me gustaba el uniforme Y fue así pues como comenzó la historia Del tiempo que estuve en la guerra Porque estuve ocho años Pero cuénteme ¿Lo reclutaron y lo llevaron hacia dónde? Me trajeron aquí a Cojute Bueno, llegamos Ese día, como te digo No fue primero Fue antes porque Tú sabes que uno caza alta cada primero Entonces, pero Pero, bueno Yo mis cuentas pues Que fue en esa fecha El primero yo cacé alta Pero nos llevaron unos cuatro días antes Entonces y Y bueno Nos dijeron Bueno, ustedes Van a formar parte Éramos 64 Los reclutas Los civiles Los civiles, sí Entonces Nosotros íbamos Porque en esa fecha Hicieron el batallón Bracamonte ¿En la fecha que los reclutaron? En esa fecha O sea A nosotros los llevaron Ahí Para cubrir Las plazas De los De los que se habían ido Para el Bracamonte Ajá Entonces Éramos 64 Eso lo tengo bien presente Y bueno Fue así, ¿verdad? De que Comenzamos la instrucción Y este Y este Comenzamos pues Salimos de la instrucción Mi primera operación fue En Usulután Me acuerdo yo Veíamos unos aviones Un sarro que se llama El Tagorete Desembarcamos en una hacienda Que se llama La 14 Tierra Blanca Y todo eso Veíamos los fugas Que se aventaban allá Para abajo Y decían los oficiales Mi recluta Póngase vivo Que por allá vamos Y bueno Tuvimos esa experiencia De ir allá A Usulután La primera operación Porque en ese tiempo Las unidades militares Iban a todo A nivel nacional No solo era A nivel departamento Como Como lo hicieron Después del Del 85 Después del 85 Fue de que Ya Organizaron De que cada batallón Pertenecía Digamos A un departamento Solo iba a combatir A su departamento Al menos que hubiera Una emergencia Demasiado Fuerte Iba uno A apoyar A otros lados Pero de lo contrario Se combatía Solo en el departamento Pero bueno Vinimos De esa operación Este Nos dieron licencia Nosotros encantados Porque tú sabes Cuando uno sale La primera vez Con licencia A ver la familia Y todo Si pues eran 3 meses 15 días Sin salir No hombre Felices Y regresamos pues De la licencia Y de ahí pues El rol era Cubrir Un mes Bases Y luego Salía uno Con licencia Y después A operación Ese era el rol Y así Nos mantuvimos Pero Me fui acostumbrando Yo tanto A la vida militar Que Me gustando Sí Para mí Era Era mi Como digamos Lo mejor Que me estaba pasando En esa época Pues Porque tú sabes Uno joven Uno Todo Todo Le siente gusto Y a mí Sí me gustaba Eso Ajá Pero Luego Este Ya Bueno Pasado el tiempo Tuvimos Varias Varias Este Experiencias En ese transcurso Pero Quiero hablarte Quiero hablarte Específicamente De una experiencia Que yo tuve En una operación Que fue bien fuerte Va Ajá ¿Dónde fue? Fue en Bueno Eh La experiencia esa fue En el En la zona de Cinquera Este Organizaron una Una operación Para esa zona Iba La primera brigada Iba el batallón de nosotros Que se llama Batallón Trueno De nosotros Lo íbamos Como dos Como dos compañías No más No fuimos El batallón completo Entonces En esa época Iba El Atlacat La primera brigada Y nosotros El Atlacat Entró aquí Por Tenancingo Por Cruz Verde Para abajo La primera brigada Allá por Por Santanita Y nosotros Por Rosario Cuscatlán ¿Era una operación Combinada? Conjunta Conjunta Entonces Este Resulta de que Bueno Entramos de Rosario Para adelante Llegamos a una hacienda Que se llama La Isla Y Había un compañero Sargento Yo en ese tiempo Era Era a cabo Ah ya había ascendido Ya había ascendido Yo a cabo Pero había un Un sargento Por cierto Paisano Millo De Tenancingo Habían Este Ya habían Formado El segundo batallón Que se llamaba Relámpago Pero estaban Recién venidos De la instrucción Solo habían ido A la operación De prueba Y luego Agarraron Una sección Y se la dieron A ese sargento De apellido Monte Se la dieron A él Y bueno Regresando A ese lugar Que te digo A la hacienda En la isla Le dieron La misión A él Que comenzara A avanzar Va Hay una quebrada Que se llama Un río Que se llama Quebrada de los Julines Le dicen Va Para antes De subir A un cantón Que se llama Copalchan Entonces Él iba adelante Antes De él Comenzar A avanzar Hubo un combate En Rosario Tablón Una sección De mi compañía Andaba Un cadete Andaba al mando Ahí Entonces llegamos Yo no andaba En esa sección Va Sino que Andaba en otro lado Pero escuché La información Va Llegaron ahí Unos compañeros De una sección Y se encontraron Con una familia Ahí Y les preguntaron Si habían visto Al enemigo Ahí Ellos dijeron Que no Entraron A la casa Y este Encontraron Un montón De vainillas Que hasta humo Echaban todavía Entonces Todo el mundo Sabe Que Pues si En ese tiempo Pues si Quien más iba a ser Entonces Ellos Ni modo que iban a decir Pues nosotros Hemos sido Pero bueno Se tomaron Las Precacciones De la situación ¿Verdad? Y pues Se hizo lo que Se tenía que hacer Pero Todo Este Primeramente Estando seguro De lo que Se iba a hacer Porque Tampoco Se iba Digamos A Interrogar a una Persona Sin Sin que Vaya Si no te daba Datos Creíbles De lo que era Pues tampoco No 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 se Actuaba Con nadie Pero bueno Seguimos Adelante En ese Momento Le dieron La orden A este Sargento Que 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 le Cuento No hombre Lo agarraron En una En ese Rillito Que se llama Le dicen Quebrada Lujulina Ahí lo Emboscaron Y nosotros Estábamos Todavía En la En la Elevación No habíamos Comenzado A bajar Todavía El grueso De la De la Compañía Entonces Yo era Muy querido Por el Comandante Del batallón Y me decía Él me decía Hijo Mire hijo Me dice Ve allá A aquel Lugar de allá Le digo Si Me dice Ahí está un herido Vaya a traerlo Era un Chuca Me acuerdo Yo de apellido Vanega Tamaño Jodido Alto Y yo como Flaquito En ese tiempo Flaquito Está verido Le han pegado Dos balazes Lo fui a traer Y el Contento Conmigo Porque yo era Loco Pues a mí Me valía Yo me metía Donde fuera Para no cansarte Hubieron dos heridos Ahí Bueno Emplazamos Las morteros Las .50 Y apoyamos A este Sargento Que estaba Emboscado Y logró salir Lo sacamos De la emboscada Subimos a ese Cantón Que te digo Que se llama Copalchan Ahí Los quedamos Esa noche Al siguiente día Nos tocaba Avanzar Para Para el lado De Cinquera Esa era La ruta Que íbamos Y como Yo soy Nacido ahí Yo era Antena Yo iba Adelante Yo conocía Bien el terreno Bueno Lo fuimos Llegamos A la Cruz Al paradero Era Era el mes De junio Habían Frijolares Milpas Había Mucho Que comer Estaba bien Cultivado Sí Cultivado Y hacía Como Hacía como 15 días Se habían venido A robar Una granja Completa De gallinas Aquí en Santa Cruz Michapa Los guerrilleros Sí Una granja Se llevaron Completa ¿Iban a tener Fiesta quizás? No O sea Ahí las tenían Regadas En todo ese lugar Ahí las tenían Como tú sabes Habían Casitas Improvisadas Para que ellos Habían hecho Ahí las tenían Mira Desde ahí De este Cantón Copalchán Iba a la gran brecha Como de Tres metros La brecha Donde iba El grupo De Que miraban Todos los pillados Sí Pues sí Y nosotros Detrás de la huella Allá En En La Zacualpa El lago este Xuchitlán Xuchitoto Y todo eso Estaba Sensunte Y estaba Chalate De cerco Para que no se pasaran Para allá Sí Entonces Y nosotros Pues ansiosos Para que los íbamos A topar Y Esa era la misión Va Entonces Bueno Lo raro fue que Llegamos a Cinquera Anduvimos por todo eso Y no hallábamos nada Llegamos a Después de Cinquera Hay un cerro Que se llama La Escopeta No es muy grande el cerro Pero Ah pues Bueno Llegamos allí Va Y dijo Dijo el comandante Del batallón Va Mira al sargento Le dijo A un sargento Que era de Xuchitoto Subiste ese cerro Le dijo Te estoy hablando Que eran como las Más de las tres de la tarde Por ahí como las cuatro Subiste ese cerro Con tu sección Le dijo Y cuando estés arriba Me hablas Le dijo Está bien Y yo pertenecía A esa sección Entonces Lo que Lo que te quiero contar Es que yo Tú sabes Uno por la ambición De agarrar comida Va Yo le había metido Como quince lotes A la mochila Le había amarrado Dos gallinas En la En la mochila Sí pues sí Ahí la llevaba Yo dije Alivianado Para comer allá Va Donde vayamos a descansar Va Y más Más el peso Tú sabes De la munición Y todo Nombre bien cargado Bien cargado Bueno Comenzamos a avanzar Va Ya faltaban como Ya como una cuadra Antes de subir A la cima Va Y se me traba Un hueso De aquí De la De la pierna Va Sentí que se me traba Un hueso Y no podía caminar Pero un dolor feo Me senté Me senté Agarré las gallinas Le torcí el pescuezo Y las boté Saqué los elotes Y los boté Va Pero cuando estaba En ese afán Comienza el traqueteo Arriba En la En la cima De la elevación Va Comenzó el de Vergue ahí arriba Entonces Y bueno Ahí se me destrabó El dolor Que yo sentía Y salgo Para arriba Entonces Pero mis compañeros Ya me habían dejado Ya me habían dejado A una distancia Prudencial Va De como De unos ¿Qué? Unos Veinte metros Entonces Cuando yo Cuando yo subí A la elevación A la elevación No 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 CC por Antarctica Films Argentina